Con esta hora escuchando Big 107, la autoridad de Música Urbana. Oye, ustedes saben que estamos con esta promoción de lo que es el evento de tatuaje este weekend, ya en el área del Convention Center en San Juan. Y tengo nuevamente a uno de los duros en el tatuaje en PR y a nivel internacional, el Luigi. Luigi. Ey, ¿qué está pasando con yo? ¿Cómo va ese evento? ¿Cómo vamos? Bueno, va súper. Está corriendo súper bien. Ya como saben, el Centro Convencional de Puerto Rico, a la I.D. Díaz. 25, 26 y 27 de agosto. Exactamente. Recuerden que es el weekend completo, que sería viernes, sábado y domingo, este fin de semana, en el Centro de Convenciones. Este festival, prácticamente, de tatuajes, donde están los más duros en PR, pero como hemos hablado, también vienen grandes tatuadores, ¿verdad? Porque se le dice así, ¿verdad? Tatuadores. Tatuadores, claro. De afuera. Artista tatuadores, artista dermatógrafo, que es como se le llama, como tal, pero... ¿Verdad? Ese es como que el nombre correcto. Acuérdate que todo esto ha crecido, el mundo del tatuaje ha crecido de una manera increíble. Grande, grandemente, sí, claro. Ya, esa es la forma correcta de decirlo. Sí, exactamente. Sí, sí, porque ha crecido mucho, porque, pues, se dieron cuenta muchas personas, ¿verdad? Que la realidad es un arte, punto. Sí. Sí, sí, ¿no? Y eso es lo que va a estar pasando ahí el fin de semana. Vamos a tener artistas locales e internacionales. Y algo que me preguntan mucho es si se va a estar tatuando allí, si se puede llegar a tatuar. Exacto, eso es bien importante. Claro, ahí vamos a tener más de 200 artistas. Cada uno, muchos de ellos tienen sus citas ya previas, pero tú puedes llegar allí cualquiera de esos días y va a haber un tatuador para ti. Más o menos, aproximado, ¿cuántos tatuadores hay en el evento, el weekend? Tenemos, durante todo el weekend, aproximadamente más de 200. Hay artistas de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico. Por ejemplo, hay artistas con diferentes estilos de tatuajes, que yo sé que hay gente que le gusta mucho el tradicional. Claro. Porque esto del mundo del tatuaje se ha dividido en diferentes estilos. Claro. Está el que le gusta el estilo tradicional, que es el que siempre se ha visto como el americano o el japonés, tradicional japonés, pero también hay artistas que son más contemporáneos, que les gusta trabajar, por ejemplo, los cartoons, caricaturas, lo que es el anime, que son los personajes de las animaciones. Sí, de las animaciones. Y allí va a haber un artista para cada estilo. Claro. En tu caso, ¿verdad? Para los que ya te conocen también y te siguen por las redes sociales, pues saben que lo tuyo son las caras, ¿verdad? Sí, a mí me encanta mucho trabajar lo que son los retratos a color. Los retratos a color que, bueno, como he dicho, cuando tú ves la persona o ves la foto de la persona y ves el tatuaje, tú dices, pues son idénticos. Y es una técnica que a mí siempre me llamó la atención porque es difícil, es una técnica complicada que lleva tiempo y ya yo lo hacía a nivel de cuadros, de dibujos, siempre me interesó mucho ese tema y cuando yo vi que eso se podía hacer en la piel, yo dije, no, por aquí es que yo me voy. Sí, a esto vamos. Es exclusivo, no todo el mundo hace ese tipo de... Pues sí, porque la realidad es complicado. O sea, es complicado tú entonces ver la cara de la persona o de las personas, dependiendo lo que hayan hecho, y tú ver el tatuaje que sea idéntico, está complicado. Claro, claro. Y de esto van a ver mucho este weekend, recuerdo en el Centro de Convenciones, si no tiene su boleto, entre a prticket.com, entre ahora mismo a prticket.com, para que lo tenga. Ya mismo también voy a estar regalando dos tickets que tengo aquí para que, de cortesía, para que vayan, se disfruten este fin de semana. Allí hay espacio para todo tipo de personas. Nosotros queremos que sepan que es un evento familiar. Sí, es familiar. Que es un evento que pueden ir con toda la familia, porque vamos a tener clases de pintura. Qué bueno. Vamos a estar dando unos talleres de pintura gratuitos el sábado y domingo. Vamos a tener competencia de cosplay. Ok. Vamos a tener a la gente del Banco de Sangre de Puerto Rico, junto a Mi Estilo No Me Define, que vamos a estar recolectando sangre, porque todos los días se necesitan 400 pintas de sangre. Ah, sí. Nosotros queremos sobrepasar la meta del pasado año con 50 pintas diarias. Qué bueno. Sí, así que hay de todo. Si usted puede, de las personas que gusta, donar sangre, pues mira, es un buen momento para que vaya allí, disfruta del evento y también, pues, dona sangre. Sí, sí. Tenemos música también. Sí, ¿verdad? Música también. Vamos a tener música en vivo. Vamos a tener unas competencias de juegos que vienen también por parte de la distrofia muscular de Puerto Rico, que ellos van a estar allí para recibir a la gente, jugar con ellos y tengan la posibilidad de ganarse un tatuaje valorado en 200 dólares por uno de los artistas de la convención. Pues mira, eso está brutal. Así que lo saben, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, Centro de Convenciones en San Juan, acá en PR. Pr, nuevamente, para los que preguntan, prticket.com, para que tengas tu boleto en mano. Sí pueden comprarlo allí también. Pueden comprarlo allí también. Exactamente. Si no te dio el break, siempre es bueno tener tu ticket a la mano para estar ready, pero si no, lo puedes comprar allí mismo en la entrada. Ya lo sabes, este weekend, el evento de tatuaje más grande, este fin de semana en PR, León de acá del staff de Mix 107, está ready. ¿Qué le vas a hacer? Mira, vamos a tatuarlo. ¿Qué le vas a hacer? ¿No sabes? Vamos a tatuarlo. Yo no sé si él me había dicho una florecita o una mariposa, creo que era así. Creo que era una abeja. Sí, sí, yo creo, algo así, pero yo lo convenzo. Ven acá, en este caso, antes de irnos, ¿eso te pasa que tú a veces no sabes exactamente qué es lo que quiere la persona? Pues sí, sí, pasa, pasa, pero... ¿Y cómo tú manejas eso? Porque es que yo... Mira, yo por lo menos, en mi caso, yo... Pues tú lo vas a tatuar ahorita, de aquí un ratito. Y entonces, ¿cómo tú manejas eso? Pues mira, los gustos, cosas que a él ya le gusten. Si ya tiene tatuajes, pues yo voy viendo más o menos sus gustos. Si es completamente de cero, pues mira, la mejor forma de tú poder hacer un tatuaje del cual no te vas a arrepentir es que tenga un significado. Aunque sea sencillo, pero que tenga un significado. Pero en tu caso, cuando vas a la persona, ya en tu mente, ya tú vas ready, ok, esto es lo que yo voy a hacer, y de esta forma. Yo tengo, sí, si hablo de antemano con él, en las ideas básicas, ya yo me encargo de crear el diseño, porque esa es la diferencia hoy día. Antes era una libreta con diseño. Exacto. Pero hoy día los artistas se sientan, hablan contigo y crean el arte de cero. Wow, brutal. Así que, y parte de eso, como lo estamos hablando aquí, pues lo vas a ver este weekend en el Centro de Convenciones. Así que éxito, Luigi, con este fin de semana. Sigan conectados a Mix 107. Vamos a regalar los tickets, vamos a seguir con la promo de este fin de semana que va a estar brutal. Gracias. Esa es la que hay. Nosotros seguimos. Escucha a Mix 107, la Autoridad Música Urbana. La calle se ha...